Richie Sunak ordenó una investigación para averiguar quién filtró los detalles del estado fiscal de su esposa a los medios según informes. Ashata Murthy anunció dramáticamente que pagaría impuestos en el Reino Unido sobre sus ingresos mundiales luego de una tormenta política sobre su condición de no pagar impuestos en Gran Bretaña. Los laboristas acusaron a Sunak de hipocresía, diciendo que su familia había ahorrado potencialmente decenas de millones de libras como resultado del arreglo mientras él imponía impuestos a millones de ciudadanos británicos. Sky News informó que el canciller ordenó personalmente la revisión y una fuente cercana reveló que se realizará con miras a posibles procesos penales, ya que es un delito filtrar el estado fiscal de alguien. Se dice que el equipo de Sunak cree que es un funcionario laborista apodado Garganta Roja, quien compartió la información con el periódico The Independent, según The Sunday Times. Según los informes, un alto funcionario del gobierno sostuvo, va a haber una investigación completa de la oficina del gabinete y el tesoro sobre quién tenía esa información y si alguien la solicitó. Divulgar el estado fiscal de un particular es un delito penal. Algunos expertos han estimado que Murthy, que sigue siendo ciudadana india, ha ahorrado 20 millones de libras esterlinas como resultado de no tener que pagar impuestos sobre sus acciones en Infosys, una empresa india de tecnología fundada por su padre multimillonario. La divulgación hizo que los índices de aprobación de Sunak sufrieran otro golpe después de que fue criticado por no hacer lo suficiente para apoyar a las familias que luchan con la crisis del costo de vida en la declaración de primavera del mes pasado. Una encuesta encontró que su índice de aprobación cayó tres puntos desde finales de marzo al 28%, mientras que su índice de desaprobación aumentó ocho puntos al 43%. Esto ha llevado al cuestionamiento entre los parlamentarios conservadores sobre si el canciller, visto durante mucho tiempo como un sucesor potencial de Boris Johnson, tiene el juicio político necesario para el puesto más alto. Mientras tanto, fuentes cercanas a Sunak restaron importancia a los informes de que estaba sacando a su esposa y a sus dos hijas de Downey Street para escapar de la mirada de los medios.